A un año del derrumbe en el río Chiquito, ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, en donde la vivienda del señor Ángel Octavio Neri resultó severamente afectada, las cámaras de MVM Televisión se trasladaron al lugar para percatarse de los avances en materia de infraestructura. Sin embargo, al llegar al lugar, la situación es similar que en meses anteriores. Los derrumbes provocados por la temporada de lluvias son evidentes. Ante ello, el inconforme aseguró que las autoridades no han hecho nada por remediar el problema. Comentó que en días anteriores los ingenieros se dieron cita en el lugar para comenzar la obra que servirá como muro de contención, aunque señaló que hasta el momento los trabajadores no se han presentado para iniciar los cimientos. Pues ha crecido el río, pero no ha brincado acá. El día que brinca acá me va a tumbar todo mi edificio que está en la esquina, esto de acá. Vino una máquina acá y hizo el hoyo nomás y me tomó los cuartos. Octavio Neri comentó que las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino no se han presentado para pagar los daños materiales, los cuales ascienden a los 150 mil pesos. El señor Ángel espera que las acciones de las autoridades correspondientes se lleven a cabo, ya que la seguridad de los siete integrantes de su familia está en juego. Se pusieran el muro de contención ya, ya está el hoyo pues para poner el muro de contención, pero creo, me imagino que no es dinero, se lo llevan a los otros y necesitamos ver a ver si nos apoya el gobernador, a ver cómo le hacemos, porque va a crecer el río, me va a tumbar mi casa. Está a cuatro metros de acá, somos cinco, como siete personas, más los que están allá en la esquina, la familia, es necesario que nos apoyen. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.